Una gran historia sobre un reino, dos hermanas que con la fuerza del amor demostraron que el bien siempre gana. Pero, ¿qué hubiera pasado si una de ellas hubiera sido una cobarde? Hoy vamos a recapitular la historia de Frozen y cómo hubiera terminado si Anna se convirtiera en la gran villana de la historia. Las hermanas juegan felizmente en el castillo, se llevan muy bien, y Elsa aprovecha su poder mágico para jugar con su hermanita. Hasta que por intentar protegerla, uno de sus rayos alcanza su cabeza. Y Anna queda inconsciente, con uno de sus mechones volviéndose completamente blanco como la nieve. Los reyes aparecen en la sala. Elsa está muy asustada, incapaz de explicar la situación, pero el rey sabe qué tiene que hacer. Y recurre a los conocimientos antiguos para encontrar una respuesta que pueda salvar a su hija. Así es como la familia real llega hasta el hogar de los trolls de piedra. Y conocen a Pavi, el líder con grandes conocimientos mágicos. Sabe que resolver aquel problema es sencillo, pues la cabeza es fácil de persuadir. Pero de haber sido alcanzado su pecho, el corazón de Anna se habría congelado por completo. Y con tal acción, llegaría un importante y peligroso presagio. Un corazón helado puede cambiar el alma de una persona. El troll elimina todos los recuerdos de Anna sobre la magia. Corta los vínculos de la niña con los hechizos y las criaturas mágicas. Pero sobre todo, empieza a destruir el vínculo con su hermana. Mientras que Elsa es advertida sobre el gran peligro que conlleva tener su poder. Es testigo de las visiones que los trolls tienen sobre ellas. Y el miedo empieza a invadir su corazón. Ella misma experimentó lo que es lastimar a sus seres queridos. Al regresar al reino, Elsa se encuentra devastada y asustada por sus propias capacidades. Y entonces su padre se acerca a ella y trata de ayudarla. Sabe que algún día Elsa y Anna se quedarán solas. Y la hermana mayor debe hacerse cargo. Debe cuidar a su hermana y proteger al reino de Arandel. Pues es la única con la fuerza suficiente para hacerlo. Y por ello, debe dominar sus poderes. A la vez que los mantiene ocultos para proteger a Anna. Las manos de Elsa son tapadas con guantes y la carga sobre sus hombros empieza a superarla. Ahora tiene dos grandes responsabilidades y un profundo miedo a ser ella misma. Apenas era el inicio de las tragedias para ambas hermanas. Pues una terrible noche, sus padres partieron para no volver a ser vistos jamás. Y ahora, ellas están solas frente al mundo. Las puertas del castillo jamás volverán a abrirse. Y ambas hermanas deben crecer con sus propios problemas. Elsa se encierra en su habitación y se convierte en un fantasma que apenas habla con las personas. Pues sabe que pronto se convertirá en reina y debe dominar sus poderes. Mientras que Anna se hunde en una profunda soledad. No tiene a sus padres, no tiene amigos y ni siquiera puede salir del castillo. Y no puede entender por qué su hermana apenas si le dirige la palabra. En el rincón más profundo de su mente trata de recordar algo, pero es incapaz de hallar la verdad. Lo único que puede ver es que la única persona que le queda en la vida no se atreva a volver a hablar con ella. No quiere volver a jugar con ella. Y jamás volverán a construir un muñeco de nieve. Aunque tiene pocos momentos felices, Anna no deja de ser una persona extrovertida y a falta de amigos comienza a hablar con las pinturas del castillo. Pero vuelve a sonreír como nunca cuando llega el momento de la coronación de su hermana. Está contenta por el logro, pero sobre todo está emocionada porque será la primera vez en años que las puertas del castillo vuelvan a abrirse. Sabe que vendrán muchos invitados y por fin podrá convivir con otras personas. E incluso podrá encontrar el amor, aquel sentimiento que casi había olvidado. Y conoce al príncipe Hans, el primer ser humano que muestra interés por ella. Y Anna cae perdidamente enamorada, casi al momento de conocerlo. Busca la aprobación de Elsa, pero ella no lo acepta. Anna no solo es incapaz de entender a su hermana, su actitud ya empieza a molestarle, mientras que Elsa se está desmoronando en el fondo. Pues la corona pesa demasiado y la carga sobre sus hombros se hace cada vez más pesada. Y después de ser nombrada reina, Elsa desata sus poderes y decide escapar. Busca encontrarse a sí misma lejos de los demás, pero dejando a Arandel en un invierno eterno. A pesar de rechazar la actitud de su hermana, Anna debe ir a buscarla, pues después de todo, ella también debe de cuidar el reino como lo hicieron sus padres. Y Elsa es la única capaz de arreglarlo, pero sobre todo, al final sigue siendo la única persona que le queda en el mundo. Elsa libera todo su potencial sin miedo a lastimar a nadie. Conoce su verdadera identidad y por fin abandona los guantes. Ella los suelta todo y construye un gran palacio helado encima de la montaña. Mientras Anna se aventura a las montañas y conoce a Kristoff, una persona que parece ser diferente a los demás. Y este lleva a su alce Sveen y además conoce a un singular muñeco de nieve que cobró vida gracias a los poderes de Elsa. Anna y sus amigos alcanzan el nuevo palacio de Elsa y llega a la confrontación. Ambas hermanas hablan tranquilamente, pero la discusión poco a poco va escalando hasta que se convierte en una verdadera pelea. Elsa tiene miedo de volver a lastimar a su hermana y solo quiere alejarse de ella para protegerla. Pero Anna, ella solo la quiere de regreso y sentir el amor que se le negó. El miedo de Elsa se enfrenta a la esperanza de Anna. Ninguna de las hermanas desiste y la acalorada conversación termina con un arranque de furia de Elsa. El que provoca que su magia alcance el corazón de Anna y quede debilitada. Además, creó un golem de nieve que protege a Elsa. Kristoff aparece y rescata a Anna. Ella empieza a debilitarse y los mechones de su cabello empiezan a cambiar de color. Pero sobre todo, Anna cambia su actitud por un momento. Siendo grosera con el chico que la rescató y sus ojos se llenan de un destello invernal que provoca miedo en Kristoff. Quien, por suerte, ha aprendido a mantener la cabeza fría y sabe qué hay que hacer. Él conoce a los trolls y sabe que podrían ayudarla. Anna se disculpa, no sabe exactamente qué le está pasando, pero a poco a poco empieza a abandonar aquella esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Pavi se reencuentra con Anna, pero ella se confunde, pues no recuerda haber conocido al troll antes. Y entonces, por fin se reencuentra con la verdad. Le habían borrado sus recuerdos. Le hicieron olvidar los poderes de Elsa, la razón por la cual la separaron del amor de su hermana. Está furiosa, porque no puede entender cómo es que sus padres fueron capaces de hacerle eso. Y sus ojos vuelven a destellar por unos segundos. Pero, entonces todavía hay una pequeña posibilidad de reconciliarse con su hermana. Hans sabe que tiene que hacer algo, pues él llegó a Arandel por la princesa. Y entonces organiza a un grupo de soldados para ir por Elsa y regresarla a la fuerza. Y haciendo uso de la fuerza bruta, lo logran. Elsa es encarcelada en su propio reino. Y otra vez vuelven a encerrar sus manos como cuando era niña. Regresando exactamente a la misma situación de verse atrapada en su propio hogar. Pavi le cuenta a Anna que un corazón helado es muy difícil de arreglar. Y las consecuencias pueden ser que quede congelada por la eternidad. O algo peor, que su alma cambie para siempre. Pero hay una solución, y eso es un acto de amor verdadero. Así que Anna y sus amigos regresan a Arandel. Pues ahí está el príncipe Hans, la única persona que mostró amor e interés por Anna. Al llegar al reino, Anna se queda sola. Pues Kristoff y sus compañeros cumplieron con su objetivo. A pesar de que Kristoff había comenzado a sentir algo por la princesa. Anna le pide un beso a Hans y le cuenta la situación. Y parece que ambos solucionarán los problemas de Arandel. Pero Hans la abandona a su suerte. Le confiesa sus planes de quedarse con el trono y gobernar. Y mentirá a todos diciendo que hicieron sus votos matrimoniales antes de que Anna muriera. Hans deja encerrada a Anna sin nada de fuego o calor a su alrededor. Y ante los demás, él es el nuevo rey. Y sentencia a Elsa a la muerte. Pero antes de que puedan hacerle algo, la reina escapa. Anna fue traicionada por el único ser humano que le mostró amor en su vida. Y en un rincón de su prisión helada, vuelve a sentir enojo. Y se arrepiente a sí misma. ¿Por qué a mí? Y sus ojos vuelven a iluminarse con el color del invierno. Cuando un héroe repentino llega a su rescate. Olaf llegó a liberarla y le cuenta que Kristoff la ama y que viene de regreso a salvarla. Elsa camina sobre el agua congelada, confundida y preocupada, cuando es interceptada por el príncipe Hans. Tu hermana murió por tu culpa. Le repite enojado el príncipe y le recuerda que ella está provocando la destrucción de Arandel, el reino que ella debió proteger. Elsa no se enfurece, pues sus miedos finalmente se hicieron realidad. Y la carga hace que la reina se desplome sobre el suelo, lista para aceptar su muerte. Hans alza su espada y está a punto de acabar con ella, cuando llega Anna y se interpone en su camino. Ella sabía que moriría en cualquier momento, así que decidió entregarle lo que le quedaba a la única familia que tenía. Y Anna se convierte en hielo, rompiendo la espada de Hans. Hans no llega a tiempo y se desploma rendido en el suelo. Él y Elsa lloran ante la aparente muerte de Anna. Hans cree que ha ganado, pero el hielo se empieza a romper y un destello blanco ciega a todos. Es muy tarde para todos. Anna ha cambiado y su alma se ha congelado por completo, transformándola en otra persona muy distinta a la que era. Su piel se volvió pálida y su cabello quedó completamente blanco, dejando un pequeño mechón rojo en su cabello ahora totalmente suelto. Sus ojos se volvieron tan blancos como el invierno y su vestido se cubrió de negro. Y apenas aparece, congela al príncipe como venganza, mientras que Kristoff y Elsa quedan impactados, incapaces de hacer algo. La furia de Anna se desata y provoca enormes ventiscas, mucho más fuertes que antes. Unas que provocan que todo alrededor vuele y se destruya, dejando a Olaf hecho trizas y haciendo que Kristoff sea derribado y caiga lejos junto a Svin. La única capaz de resistir a la magia de Anna es su hermana. Elsa deja de pensar en sus miedos y en sí misma, pues recuerda las palabras de su padre. Ella debe proteger a Arandel. Y Anna está siendo la amenaza al reino, así que se levanta y pide disculpas antes de lanzar su magia helada contra su hermanita. Las hermanas luchan con magia que provoca largas ventiscas heladas. El hielo brota de todas partes. Los destellos blancos con azul bailan sobre el cielo. Elsa ve una oportunidad y con un movimiento provoca que el hielo debajo de Anna se rompa, haciéndola caer al agua y finalmente silencio. Elsa cae derrotada sobre el hielo, triste y devastada, mientras que Kristoff trata de lanzarse al agua para buscar a Anna. Pero solo había oscuridad bajo el hielo. Aún así, busca saltar al agua, pero Svin lo detiene. Sabe que podría morir congelado. Días después, el reino se encuentra algo frío. Aún hay nieve por los rincones y caminos, pero las ventiscas heladas han parado. Y Elsa ha tomado su lugar en el trono. Pudo salvar al reino, pero no a su hermana. Y es la nueva carga que debe llevar sobre sus hombros. Kristoff aún busca a su amada junto a Svin y de alguna forma, Elsa tiene esperanza de que pueda encontrarla. La reina observa por la ventana a un par de hermanas construyendo un muñeco de nieve. Uno que se ve bastante familiar. Y por fin, ella sonríe. Pues aunque no pudo salvar a su familia, pudo salvar a otras. Y finalmente, un rayo de sol alcanza una pequeña flor sobre el reino. Todavía hay esperanza. Y así es como termina una historia bastante realista. Pues Anna tenía todo para convertirse en la villana de la película. Al puro estilo de Scar en el Rey León. Pero, ¿tú qué opinas de esta versión? Dejen sus respuestas en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.